Otra de Semana Santa Otra, sensible el llanto, brota emocionado. Semana Santa, cruz de luz para todo el año. La lluvia empapó los campos con el perdón de un dolor aspirado y un sufrido triunfo sobre la muerte se fue elevando. Oh alas de tus siervos fieles que nos acarician sintiendo amor nos confirman que tú estás siempre Señor mas no siempre te hacemos caso.